¿Qué es el Frente de Avance? Yo no puedo decir orgulloso, he sido leal, continuador de la labor del comandante Chávez en la labor de las misiones y grandes misiones para proteger al pueblo. Y lo he logrado con tres años que no me han dejado gobernar, una guerra es lo que me han tenido. Todos los venezolanos que se puedan tocar el corazón ahorita, tóquenselo. En tres años que voy a cumplir ahora en abril, no me han dejado un día de tranquilidad y ahora ha empezado peor el sabotaje. Pero a mí no me va a parar eso. Yo voy para adelante siempre. Y si hay más dificultades, con más fuerza voy para adelante. Y en el área social, bueno, ahí están las prioridades. Terminar de instalar todas las bases de misiones de los alistas. Llegar al 100% de cobertura médica y de salud en barrio adentro. ¿Verdad? Impulsar el sexto grado productivo en la misión Robinson. Y echar adelante todas las misiones y grandes misiones. La misión jóvenes de la patria, la misión cultura corazón adentro. La misión hogares de la patria, etc. Por eso he designado a un hombre de experiencia, leal, trabajador, al cual le tengo que agradecer todo el trabajo y la lealtad de estos tres años. Y bueno, todo el trabajo y la lealtad con el comandante Chávez desde siempre. Se trata del compañero Jorge Arriaza, nuevo vicepresidente del área social que asume el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Jorge Arriaza también profesor, graduado en la Universidad de Cambridge, perdón, en la Universidad Central, en la UU-UCB, posgrado en la Universidad de Cambridge. Y bueno, no podría decir, no tengo palabras para agradecerle su lealtad absoluta, su trabajo permanente. Es un hombre que dialoga con el pueblo, tiene una paciencia infinita para dialogar, oír. Es un hombre dialogante, además es trabajador de acción. Conoce muy bien todo el área social, porque es una de las tareas donde yo lo encargaba y lo molestaba cada vez más, a toda hora del día y de la madrugada. Ahora va a ser ministro de Educación Universitaria, conoce muy bien el área, de Ciencia y Tecnología, fue ministro de Ciencia y Tecnología el comandante Chávez. Un hombre con método de trabajo, con capacidad de trabajo, y ahora va a ser el jefe, coordinador de la Vicepresidencia de Misiones y Grandes Misiones Socialistas. En esa vicepresidencia, estoy designando a la nueva ministra del Poder Popular para la Salud. Se trata de la doctora Luisana Melo. Bienvenido, compañera, doctora venezolana, médica cirujana, con especialización en pediatría, paricultura. Estudió en la RACETI, ¿verdad? En la UCB también. Regresada del Instituto de Altos Estudios, de doctora Arnaldo Gabaldón, diplomada en Seguridad Social, y ha tenido diversas experiencias de gobierno, muy conocedora, de la misión Barrio Adentro, del sistema de salud, y también de algo muy importante, de los sistemas de salud de HCM, que es un tema también muy importante que hay que integrar al plan de salud, en general, porque es una tremenda inversión que se hace. Y ustedes saben que, en general, la especulación en las clínicas privadas ha afectado a heridos de muertos los HCM de nuestros trabajadores. Yo le he dicho que se creó una fórmula para garantizarle a la gente que dejen la robadera con los HCM, y proteja a los trabajadores y a las trabajadoras. Entre otros planes, un plan integral, un plan integral productivo. Compañero ministro de Industria Perejabat, hermano, por el amor de Dios, reactivemos la industria farmacéutica venezolana con esfuerzo nacional. Yo le hago un llamado a la industria farmacéutica. Esa reunión debería ser mañana mismo. Ya con ellos ha habido mil reuniones. Ya no hay que reunirse para estar diagnosticando nada, sino para ver cuál es el paso uno, el paso dos y el paso tres. Tenemos una industria farmacéutica de gran capacidad productiva. Y yo confío que los dueños de la industria farmacéutica no estén en la guerra económica. Confío. O envío un mensaje. Tiendo la mano a la industria farmacéutica venezolana, para que trabajemos juntos. Y reúnanse mañana mismo. Y busquemos apoyo también de China, de Cuba. Ahora Argentina es difícil porque, bueno, la derecha sabotea toda la cooperación suramericana, integracionista, con Brasil. Y pongámonos en un plan de estabilización de la producción de los fármacos. Y la lucha contra el contrabando, porque sigue toda esta tendencia de contrabando hacia Colombia. Es brutal. Nos ha fallado la política comunicacional en comunicar eso. Toneladas y toneladas que hemos conseguido de todo lo que a ustedes se les puede ocurrir. De todo. Pero vamos a producir. Y veamos el plan y hagamos seguimiento. Cada semana se reactivó esto, se reactivó aquello. Llegó tal cosa, la materia prima, lo otro. Bueno, ya estamos produciendo esto y la distribución, la nueva distribución. Hay que hacerlo, camarada. Igualmente, ministra, hay que activar con mucha fuerza, ministra del Poder Popular, el Poder Popular de la Salud, los comités de salud. Yo agradezco al compañero Henry, que va a ir a una nueva tarea.